¿Y de qué sirve tanta soledad? Si aún puedo compartirla en con los que no están ¿Y de qué sirve tanta libertad? Si lo que más nos gusta es poder escapar Voy a intentar ser normal aunque sea puro Pero no me dirás más de lo que tú no ¿Y de qué sirve tan soledad? ¿Y de qué sirve tanta soledad? Si aún puedo compartirla en con los que no están ¿Y de qué sirve tanta libertad? Si lo que más nos gusta es poder escapar Voy a intentar ser normal aunque sea puro Pero no me dirás más de lo que tú no Y de qué sirve tan soledad Si la suerte no nos queda Romper los espejos 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 Amiga Romper los espejos